¿Cómo te llamas? ¡Esi! ¡La Rupertina! ¡Uno! Tenemos la cumpleaños de nueva ¿Cómo se llama? ¡Esi! ¡La Esi! ¡Ella misma! ¡Esi! Tatea una vez, uno, dos, tres Cumpleaños feliz Que deseamos a ti ¡Esi! ¡Esi! Cumpleaños La Rupertina Que les cumples Juegui ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Ven! ¡A tu chico! ¡A deo chico! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué tos de vida! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pero hacéis! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Oh! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.